hola qué tal chicos te saluda chinitas mr bueno este vídeo es para mi canal de youtube quiero que vean lo que el chapulín come en sus vídeos de youtube ya el cual hace sus emotizas insanas todo esto miren el día de hoy les voy a presentar lo que vamos a comer en el directo tenemos como puedes ver acá está ricas pero ricas y deliciosas ranas ahí enfócalo mira ve ahí está te voy a enseñar todo lo que hay acá ya acompáñame a ver mira lo que tenemos por aquí chupapi tenemos este rocotito tenemos las ricas ranas tenemos un cangrejo tenemos la cucarachita que está por acá y mira ve esta rica rata chupapi mira deliciosa rata esta es una ratita criada en casa así que toda esta comida nos vamos a comer el día de hoy en el asmr chupapi bueno si quieres seguir las comidas del chapulín colorado insano te invito a seguirme y suscribirte en este canal cuídense chupapis